Hola, me presento, yo soy Sandra Cerecedo, soy psicóloga de la unidad Magdalena Contreras y pues hoy vamos a hablar sobre las habilidades sociales y su funcionamiento. ¿Cuáles son los objetivos justamente de este taller? Pues a partir del reconocimiento, el reconocimiento individual, se pretende identificarlas y practicarlas más adecuadas. Justamente a partir del reconocimiento podemos evaluar pues nuestro perfil de habilidades sociales actual para mejorar justamente situaciones y relaciones sociales. El desarrollo de estas competencias pues nos permitirá regular las interacciones con otras personas, nos va a permitir regular nuestras emociones, la identificación de nuestros valores individuales, fomentando justamente así la asertividad en el momento de afrontar situaciones que nos estén complicando la estabilidad y bienestar emocional. Debemos de recordar pues que el déficit de estas pues nos puede provocar disparidades que en la mayoría de las veces podemos evitar. Antes de poder avanzar y conocer cada una de ellas y su funcionamiento, me gustaría que entre los participantes pudiéramos hacer un ejercicio espejo, el cual pues vamos a mencionar nuestro nombre, nuestra edad y cuáles son las habilidades sociales que los definen a ustedes como persona o a lo mejor cuál se les puede complicar, que han escuchado ustedes justamente de las habilidades sociales. Me gustaría que ya que somos pues poquitos pudiera ser una actividad un poquito más compartida. Lo que voy es de que casi todos los que estemos pudiéramos mencionar el nombre, edad y cuáles habilidades sociales los definen como persona. ¿Quién quisiera empezar? Levantando justamente la manita. Erika, Sonny, Stephanie, ¿alguien que le gustaría comenzar a mencionar para que esta participación sea mucho más objetiva? ¿Quién? ¿Nadie quisiera participar? Ok, muchas gracias Erika, te escucho. Sí, adelante Erika. Buenas tardes maestra. Hola, buenas tardes Erika, muchas gracias por tu participación. Bueno, mi nombre es Erika Rosano Sandria, tengo 48 años. Este, ¿cuáles son las habilidades sociales que me definen como persona y cuáles me faltan? Pues, 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 pues soy empática, este, soy, este, solidaria. Ok. Y las habilidades, y las que me faltan por desarrollar, sería un poco, este, controlar un poco mis emociones, o los enojos. Ok. Ok, muchas gracias Erika por compartirnos. Más adelante vamos a abordar justamente estos ejemplos. Soni, ¿levantaste la mano? Sí, bueno, este, mi nombre es Soni Edith, tengo 20 años, y, este, siento que las habilidades que tengo es que puedo ser buena escuchando a los demás, este, y ser empática. Este, siento que también la comunicación me haría falta, este, desarrollar. Ok, muchas gracias, Soni. Me parece que en el chat Michelle comentó algo, ¿le gustaría mencionarlo de forma activa aquí en, en, por audio, por favor? Michelle B. Michelle B. Es que tiene 27 años, es empática y tolerante. Ok, te consideras una persona empática y tolerante, ¿y qué habilidad te faltaría por desarrollar? Michelle, ¿sí me escuchas? Es que leí su mensaje, probablemente no puede activar su micrófono. Ah, ok, vale, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Bueno, sabemos que justamente sus respuestas son muy objetivas para este ejercicio espejo. Y, pues, lo que pretendemos es que, pues, sus participaciones no, no consideren que tiene un objetivo malo o incorrecto, por así decirlo, ¿no? Que justamente el poder mostrar este ejercicio espejo, pues, nos podemos evaluar justamente qué, qué podemos modificar, ¿no? De nosotros mismos en cuestión a las habilidades sociales. Y, pues, el primer paso es empezar a hacer una evaluación justamente de nosotros mismos. Vamos a hablar un poquito de qué son las habilidades sociales. Pues, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten cubrir nuestras necesidades de comunicación en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿cuáles son las relaciones interpersonales, no? Justamente son estas que se van dirigidas, pues, en lo familiar, en lo académico, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Son también una serie de comportamientos, estos pueden ser verbales o no, que nos van a permitir relacionarnos con otros de forma asertiva. Y, pues, a partir de ellas, estableceremos canales de comunicación e interacción más sólidos. ¿Por qué son necesarias las habilidades sociales? Pues, porque somos seres justamente sociales donde compartimos valores, creencias y comportamientos comunes. Es socializar, sabemos que es comunicar, y la comunicación justamente es lo que hace posible que los grupos humanos compartan formas de ser y estar. Para que esto funcione, existen, pues, justamente dos canales de comunicación. Existen los canales de comunicación verbales. Entonces, ¿alguien le gustaría compartir qué es lo que considera o cree que son los canales de comunicación verbales? Levantando la manita, por favor, para que podamos ver. Lo que crean, lo más, este, o alguna idea principal. Ah, ok, Madeleine, ¿Miranda? Sí, bueno, creo que los componentes canales de comunicación son como, pues, el habla, ¿no? El hablar, el expresarnos, el poder comunicarnos, incluso también los gritos y todas esas cosas. Ok, perfectos. Incluso, bueno, los gritos no es como una manera asertiva, pero de alguna forma estamos manifestando un canal de comunicación verbal, ¿no? Estamos transmitiendo incluso una emoción. Gracias por tu participación, Madeleine. Pues, justamente, ¿no? Los canales de comunicación verbales son los que son transmitidos por el lenguaje, ¿no? Por la voz. Estos pueden ser incluso hablados o escritos, pero lo estamos manejando de forma verbal. En estos se utilizan, pues, palabras. En estos tienen también elementos que son fundamentales para poder crear una reacción, como puede ser la voz, el tono, en cómo lo estamos manifestando. Sabemos que no es lo mismo decir, oye, pásame algún objeto, no sé, pásame la escoba, a decir, a gritarlo y decir, oye, pásame la escoba, ¿no? Ahí estamos justamente mostrando, pues, una emoción que puede detonarnos que está enojado, ¿no? Que a lo mejor no le está agradando la forma en cómo lo está recibiendo el otro canal de comunicación, ¿no? Entonces, saber que hay componentes de canales de comunicación y estos canales de comunicación, pues, contienen elementos que van a influir justamente en la respuesta y también en la percepción de la otra persona, ¿no? Entonces, debemos tener justamente claro que para las habilidades sociales es muy, muy, muy importante tener estos canales de comunicación, pues, de forma asertiva, para que la otra persona, pues, no pueda malinterpretarlos. Existen otros canales de comunicación que son justamente los no verbales. ¿Alguien que quisiera participar, que considere cuáles son los canales de comunicación no verbales? Ok, Carlos Mariano y Sonia Edith, por favor. Bueno, empezamos por Carlos Mariano. Sí, bueno, un ejemplo sería como las señas, como un lenguaje de señas que no es verbal porque no involucra la voz, pero sí comunica algo, da un mensaje. Ok, muchas gracias, Carlos Mariano. Está súper perfecta tu participación. Claramente las señas son un canal de comunicación no verbal. Sonia, adelante. Aparte de las señas, también diría que, este, acciones o gestos que, este, que pudieran realizar las personas. Ok, muchas gracias, Ani. Creo que ambas respuestas son, pues, muy claras y muy exactas. Justamente, ¿no? La comunicación no verbal, pues, es el lenguaje de la imagen. Justamente es el lenguaje del símbolo. Las expresiones del lenguaje que no son verbales facilitan muchas veces el entendimiento de la otra parte, ¿no? Porque podemos justamente poder mencionar las cosas y pedir las cosas, pero si no hay un canal de comunicación no verbal, pues, es difícil. Justamente podemos poner de ejemplo, pues, justamente el taller, ¿no? No puedo poder observar justamente sus caras y están en todo su derecho de, a lo mejor, poder apagar la cámara, pero con el tono en el cual ustedes me están manifestando su participación, yo puedo poder tener un significado de lo que me quieren transmitir y la forma en cómo me están transmitiendo las cosas. Muchas veces la comunicación verbal tiene un 80% de impacto en la otra persona y el otro 20% casi siempre es el lenguaje, ¿no? Porque justamente como somos seres sociales, también involucramos el canal de comunicación, tanto verbal como el no verbal. En la comunicación no verbal, muchas veces, pues, puede confirmar o repetir justamente lo que no se ha dicho verbalmente. Y justamente puede ser, pues, pues, con la misma intensidad, puede negar o puede incluso contradecir. También podemos reforzar, pues, el contenido no verbal agregándole la intensidad. No significa que tengamos que gritar, pero a lo mejor con un tono de voz más alto podemos decir que a lo mejor lo necesitamos en el mismo momento. O podemos tener justamente otros ejemplos que no pueden ser explicados, pues, de manera verbalmente, ¿no? A lo mejor solamente con una mirada podemos nosotros manifestar justamente simbolismos. Estos simbolismos pueden impactar justamente en las habilidades sociales. Más adelante podemos mencionar algunas en las cuales su funcionamiento es mucho más amplio que en otras, ¿vale? Entonces, pues, vamos a hablar sobre las habilidades sociales básicas. Vamos a enfocarnos en las que casi siempre nos mencionan, en las que justamente repercuten en nuestro día a día. Existen otras habilidades sociales que son un poquito más extensas, pero vamos a enfocarnos en este momento en las habilidades sociales básicas. Vamos a empezar por la gestión emocional. ¿Qué consideran que es la gestión emocional? Ok, Madeleine y Diana Mercedes y Jerónimo. Adelante. La gestión emocional, bueno, yo creo que la gestión emocional es como saber cómo demostrar nuestros sentimientos, cómo poderlos controlar de cierta manera. Ok, muchas gracias, Mayela. Adelante, Jerónimo. Bueno, no sé si sea tu apellido, la verdad. Es que así me apareció en el chat, pero adelante. Sí, así es, profesora. Bueno, nada más complementando lo de mi compañera, también conocer o distinguir las emociones de las demás personas, tanto como las nuestras como las de la gente que nos rodea. Ok, muchas gracias a ambas por sus participaciones. Justamente, ¿no? Las dos están correctas. Las dos están correctas. Justamente es el conjunto de procesos psicológicos que nos permiten identificar y modular nuestras emociones. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues debemos de ser conscientes de que las emociones que sentimos podemos aceptarlas y a partir de la aceptación, ahí empieza justamente la regulación, ¿no? Es necesario, pues, el poder adaptarnos al contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Sabemos que no siempre es fácil solamente mencionar, gestiónalas, ¿no? Tenemos que empezar primero por una identificación de que, ok, si estoy feliz, lo estoy sintiendo, estoy aceptando que estoy feliz, que esta emoción es parte de mí. Incluso el enojo, el miedo, cada una de ellas tiene su funcionalidad, pero el primer proceso es el poder identificar y aceptar, ¿no? Este, pues, este proceso puede llegar a ser todo un reto, pero, pues, por medio del aprendizaje podemos empezar justamente a empezar a modularlas, ¿no? Entonces, lo principal de la gestión emocional es el poder aceptar, aceptar que tenemos, pues, muchas emociones, como son la felicidad, el miedo, el enojo, la sorpresa. Existen justamente, pues, las emociones básicas, pero existen otras que son mucho más complejas, ¿no? ¿Cómo interfiere justamente la habilidad social de la gestión emocional en los complementos que ya les mencioné, que son los canales de comunicación? Pues, la gestión emocional, en el momento en que podemos expresarlo, pues, podemos mediarlo tan solo de forma no verbal, podemos expresarlo la felicidad, a lo mejor mencionándolo, ¿no? Pues, estoy feliz, estoy contenta, este día es muy bonito, un ejemplo. Y también podemos hacerlo de forma no verbal, como, pues, a lo mejor con una sonrisa, el poder saludar a todos de forma muy alegre. Ahí estamos justamente mencionando los dos canales de comunicación y por eso les comento la importancia de ellos, ¿no? Porque en cada una de las habilidades sociales, pues, va a enfatizar muchísimo, ¿vale? La siguiente habilidad social, pues, es la escucha activa. ¿Alguien que quiera mencionarme o considere que es la escucha activa? ¿Alguna idea principal? No, no necesariamente necesitamos dar un concepto, recordando, pues, justamente que no hay respuestas, pues, equivocadas, ¿no? Para eso estaba justamente este taller, para el poder, pues, reforzar justamente este tipo de temas. ¿Alguien que quiera participar? Ok, vamos a continuar. La escucha activa, pues, justamente es una estrategia de comunicación humana que consiste en escuchar, pero ¿de qué forma? Pues, empáticamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues, vamos a trabajar justamente en el lenguaje, como lo estamos enfatizando. El lenguaje corporal en esta habilidad social es muy, muy, muy importante. Podemos analizar también el lenguaje corporal de la persona que está recibiendo, porque así podemos detonar si la persona se le está comunicando lo que justamente queremos transmitir. Porque, pues, si la persona hace una expresión de sorpresa o de miedo, y a lo mejor no queremos justamente representar eso, pues, significa que lo estamos haciendo de manera equivocada, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo también? Pues, no interrumpir cuando alguien nos esté a lo mejor comentando algo. Pues, no interrumpir, no hacer como pausas. A lo mejor, muchas veces nos pasa mucho que queremos justamente hablar sobre cuestiones que nos han pasado. Pero si estas cuestiones van a ser objetivas, ¿de qué forma? De decir, pues, no sé, en algún momento, este, he pasado por esta situación similar. Pues, sí podemos comentarlo, pero hay que tratar de no interrumpir y de que la otra persona pueda sentirse con la libertad de expresarse. Podemos también, justamente, alentar a los otros a hablar, a comunicar, ¿no? Si sabemos que la otra persona está por un momento difícil, pues, igual podemos acercarnos y decir qué es lo que le sucede, que puedes escucharla, ¿no? Esa es una forma de escuchar activamente. Podemos ser, justamente, pues, el espejo. Hay que tratar, justamente, de evitar las discusiones, ¿no? O sea, cuando la otra persona puede estar hablando de una opinión personal que a lo mejor a nosotros no nos está agradando, pues, hay que evitarnos, justamente, los juicios. También hay que anotar los pequeños detalles, como son las señales, ¿no? Que nos dan corporalmente. Y, pues, sabemos que no siempre vamos a tratar de solucionar, pues, los problemas de las otras personas. Pero, pues, si la otra persona, justamente, requiere a lo mejor un consejo, pues, podemos decirles que a lo mejor no podría ser lo más correcto porque las circunstancias pueden ser diferentes, ¿no? Para ambas personas, pero sí podemos comentarlo si es de manera objetiva. No sé si tengan alguna duda con esta habilidad social. No, ninguna. Ok. Muchas gracias. La siguiente habilidad social es la asertividad. ¿Alguien que quisiera comentar qué es la asertividad? Miguel Ángel Cerdán, adelante. Es que perdí el micrófono. Perdone. No se preocupe, lo esperamos. Pienso que es hablar, actuar y pensar acorde al contexto en donde nos encontramos. Y, pues, ahora sí, con empatía, es decir, con este, que tengamos, este, estemos centrados en el tema. Sería mi participación. Ok, muchas gracias. Michelle, levantaste también la manita. Adelante. Ok, Diana, Mercedes, adelante. Yo considero que es expresarnos de una manera clara, directa y respetuosa con las personas que nos rodean. Ok, muchas gracias, Diana. No te preocupes, Michelle, ya, ya pude ver tu mensaje. Este, bueno, a lo mejor en las siguientes podamos leer qué es lo que comentas y ya empezar a, a poder comentarlo con los demás, qué es lo que pudiste comunicarnos. Igual en el chat puedes tú escribirlo. Bueno, muchas gracias por sus participaciones. Este, la asertividad justamente, pues, se define como, como la habilidad social que permite a las personas expresarse de manera adecuada, ¿no? Sin hostilidad, sin agresividad, sus emociones frente a la otra persona, sin tener justamente ese miedo. Obviamente que nada sea en cuestión a lastimar a la otra persona. Las personas que poseen justamente esta cualidad, pues, se expresan de forma directa. Pueden ser sus opiniones, este, algún comentario, sentimientos. Estos pueden ser tanto positivos como negativos, ¿no? Pero justamente siempre evitando el poder lastimar o agredir a la otra persona sin perjudicar, ¿no? Justamente la estabilidad, que es la asertividad, pues, contiene elementos que pueden ayudar a comprenderlo de mejor forma. Como cuál puede ser, pues, es la, uno de ellos es la, la autoafirmación. La autoafirmación se define como el poder defender nuestros derechos y opiniones, ¿no? Justamente todo esto es propio. El segundo elemento es la expresión de sentimientos negativos. Aquí es cuando más problemitas hay. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, podemos manifestar los desacuerdos, los, los desagrados de otra forma, pero podemos expresarlos de forma adecuada, ¿no? Justamente gestionando el poder recibir críticas emitidas de la otra persona, pero de forma, pues, justamente tranquila, ¿no? La expresión de sentimientos positivos podría ser el tercer elemento. Y, pues, justamente este permite comunicar el agrado, el afecto hacia las demás personas. Justamente esta habilidad social, aquí enfatiza muchísimo los dos componentes, ¿no? El componente no verbal y el verbal, porque justamente en la forma en cómo lo estamos mencionando, es como la otra persona lo puede interpretar. Justamente la expresión de sentimientos negativos, que es el segundo elemento de esta habilidad social. ¿Cómo podemos ser personas asertivas? Pues, justamente debemos de evaluar la forma en cómo nos comunicamos, si decimos realmente lo que pensamos, o solamente lo estamos haciendo por la emoción principal o la emoción que en ese momento estemos sintiendo. Hay que recordar que hay emociones que, pues, no nos llevan a nada bueno. Justamente el poder mediar y controlar la forma en cómo lo estamos haciendo es lo que nos va a permitir ser asertivos, ¿no? La moda, no sé, la moda de muchas veces decir lo que pensamos no siempre es lo mejor, ¿saben? Porque muchas veces no pensamos lo que decimos, ¿no? Entonces, es justamente el poder modificar las palabras, el tono, las expresiones cuando hablamos, pero obviamente tratando de identificar qué es lo que podemos expresar, ¿no? Podemos mencionar mucho el yo considero, oye, me molestó esta parte. O sea, siempre incluyendo oraciones que puedan evitar a lo mejor la agresividad cuando mencionamos cuestiones negativas. Si se te dificulta, muchas veces podemos crear escenarios y podemos ir practicando justamente nuestras respuestas. No significa que esto tenga que ser, pues, no sé, ser una obra de teatro. No tenemos que hacerlo de esa forma ni estar fingiendo. Simplemente que podemos ser asertivos de esta forma porque muchas veces hay personas que, pues, se nos dificulta, ¿no? Justamente el poder mencionar las cuestiones negativas sin que tengan un rezago justamente agresivo, por así decirlo. Hay que utilizar un lenguaje corporal en el que podamos transmitir el mensaje con seguridad y la expresión facial, pues, debe ser justamente acorde a lo que queremos enfatizar. Tenemos que mencionar justamente que aquí va ligado mucho a la gestión emocional. Tenemos que mantener, pues, nuestras emociones bajo control. Si estamos molestos, enojados o frustrados, debemos de mantener la calma. Es normal sentir cualquiera de estas emociones, pero, pues, en conflictos no nos va a ayudar justamente a solucionarlo. Al contrario, ¿no? Esto va a empeorar. La siguiente habilidad social es el autoconocimiento. ¿Qué piensan del autoconocimiento? ¿Alguien que quiera participar? Ok, Miguel Ángel y posterior, Erika. Sí, nuevamente, este, el autoconocimiento es conocerse a sí mismo para saber, pues, quién soy en esta vida. Porque, desgraciadamente, a veces no conocemos nuestras emociones y nuestros comportamientos son los que nos van a definir. Entonces, esa puede ser la, José María, mi creencia en cuanto a autoconocimiento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. También, Michelle, mencionó, por mensaje de chat, que considera saber las áreas de oportunidad, sus habilidades, ya sean sociales, emocionales y demás. Gracias, Michelle, por participar, por vía chat. Este, me parece que alguien más, este, levantó la manita, nada más que no pude, creo que fue Erika. Sí, maestra, fui yo, pero, o sea, ya lo dijeron. Ah, ok, no, no te preocupes. ¿Tú qué piensas de esta habilidad, Erika? Pues, que debemos de conocernos en nuestra forma de ser, o sea, nuestras virtudes, nuestros defectos, este, qué habilidades tenemos y reconocer cuáles no tenemos también para podernos, este, aceptarnos tal y como somos. Claro, justamente, pues, ¿le viste? El autoconocimiento justamente es eso, ¿no? Es la autopercepción que tenemos de nosotros mismos. Es el proceso, el proceso reflexivo que nos permite conocernos, el poder crear, pues, justamente una identidad propia, una identidad personal, en la cual, pues, la persona adquiere noción de su propio yo. Esta habilidad contiene tres elementos. El primero es justamente la autopercepción. ¿Qué es la autopercepción, no? Es la definición de la actitud a partir del comportamiento de uno mismo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos nosotros justamente a adecuar a que a base de nuestros comportamientos podamos decir yo soy así, yo conozco esto de mí, esto me desagrada, esto me agrada, esto me gusta, esto me pone feliz, esto me molesta, ¿no? Justamente que a partir de nuestros conocimientos, a partir, perdón, de nuestros comportamientos, nosotros podamos definir y podamos conocer qué es lo que nos agrada, ¿no? Esto es la autopercepción. El segundo elemento es la autoobservación, ¿no? Justamente, como su propio nombre lo dice, ¿no? Implica el reconocimiento de nuestro propio ser a través de una serie de procesos observables. Es decir, se observa cómo dormimos, cómo comemos, cómo andamos, cómo nos relacionamos. Es muy parecido al primero, pero aquí el punto es de que muchas veces es como que actuamos, pero nunca nos ponemos justamente a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O decir, muchas veces yo actúo de esta forma, o yo no sabía que esto me gustaba o esto me desagradaba, hasta el momento de poder procesarlo y pensarlo, es como me doy cuenta, ¿no? Entonces, justamente esto se basa en la autoobservación, ¿no? Miro hacia el interior. La tercera, pues justamente es un poquito más complicada, ya que se trata, pues, justamente de un proceso. Los tres son procesos, pero el tercero se trata más de un proceso más biológico, por así decirlo, ¿no? Es la memoria autobiográfica. Justamente, ¿qué nos implica la memoria autográfica? Pues es una fase en la cual se constituye, pues, la persona en la cual recuerda, ¿no? Los eventos pasados y justamente a partir de eso, pues, se pueden incluir, pues, varias descripciones de cómo nos percibimos, ¿no? Es más como un proceso biológico en el cual nosotros recordamos, recordamos pensamientos, recordamos emociones, recordamos sensaciones. Y, pues, justamente a partir de esa experiencia, pues, podemos construir justamente lo que es el autoconocimiento, ¿no? Existen otros elementos que pueden ser justamente la autoestima y la autoaceptación, ¿no? Justamente esto implica la valoración que se hace la propia persona hacia sí misma. Justamente a través de una observación, pues, que debe ser muchas veces objetiva, nos va a permitir, pues, potenciar justamente esta habilidad social. ¿Tienen alguna duda de estos elementos o si fui clara? ¿Acepto cualquiera? Pues, clara. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Erika. La siguiente habilidad social, que es la que más, supongo que es la más, no la más importante, pero sí la más, de la que más se habla, ¿no? La empatía. ¿Qué podemos hablar de la empatía? Gracias, Ani. Adelante. Bueno, este, la empatía, pues, sería de que cada, que las, que el poder que las personas tienen de, de ponerse en el lugar de la otra persona y poder, este, entender los, las emociones que esta, este, pueda presentar. Ok, muchas gracias, Ani. ¿Alguien más? Adelante, Miguel. Sí, adelante, Miguel. Veo tu manita levantada. Ah, sí, perdón, es que es la solidaridad hacia las demás personas y la aceptación de la, hacia los demás también. Ok, sí, 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 está muy correcta tu, tu punto de vista, es muy correcto. Los dos, los dos comentarios fueron muy asertivos de esta forma. Justamente, pues, la empatía es la capacidad de comprender a los demás, es la participación afectiva que podemos tener con las personas, aceptar que no todas las realidades tienen que ser como las de nosotros, que justamente hay realidades ajenas, hay opiniones ajenas, que no justamente tienen que ser como lo que nosotros pensamos, ¿no? Muchas veces, generalmente, desde esta perspectiva, se puede dar una diferenciación de la nuestra, es decir, podemos, el poder comprender a la otra persona, pero podemos decir, no, está bien, o sea, está bien lo que me quieras comunicar, está, o sea, podemos darle un objetivo a la opinión de la otra persona, pero no pasa nada. O sea, no, también, aquí justamente entra la, la asertividad, ¿no? El autoconocimiento, la escucha activa, aquí ya se empieza, justamente todas estas habilidades sociales, pues, están conectadas, ¿no? O sea, siempre vamos a requerir de otra o de tres más para poder aumentar o facilitar justamente esta habilidad social, ¿no? La empatía engloba mucho lo que es la escucha activa, ¿no? El poder conocer y poder diferenciar, que no siempre las opiniones ajenas tienen que ser exactamente a las nuestras, pero sí podemos reconocer lo que la otra persona nos está queriendo decir. El poder, pues, el poder, pues, entenderlos, el poder escuchar activamente, sin ningún juicio, sin ninguna intención de, de agredir, ¿no? El, la capacidad de, de poder entender, ¿no? Que tienen sus propias emociones y no necesariamente tienen que ser como las de nosotros. ¿Cómo podemos facilitar justamente la empatía? Pues, hay que evitar, pues, aconsejar, si no hay justamente esta, esta petición, podemos tener una escucha activa, sin necesidad de poder expresar, solamente escuchando, ¿no? El poder enfocarnos en comprender a la otra persona, sin necesidad de juzgarlo, ¿no? Ahí tenemos que justamente eliminar los prejuicios y los estereotipos que nosotros estemos cargando de alguna forma. Tenemos que comprender, tenemos que evitar juzgar, tenemos que evitar, pues, relativizar el problema, ¿no? Es decir, que si para la otra persona es importante y para nosotros no, no mencionarle, es que eso no debería de lastimarte, es que eso no, no debería de dolerte, no debería de, no deberías de llorar, ¿no? Porque justamente de eso habla la empatía, ¿no? Tenemos que en ese momento comprender a la otra persona y saber que no todos vamos a percibir las cosas como la otra persona los está percibiendo. No, no tenemos que sacar justamente conclusiones precipitadas ni recurrir justamente a opiniones, solamente, pues, podemos prestar atención, podemos mostrar interés a lo que nos están diciendo, no tener prisa y justamente respetar, pues, sus tiempos de la otra persona. Vamos a pasar a la siguiente habilidad social, que es la capacidad de negociación. ¿Alguien que me quiera mencionar qué es la capacidad de negociación o alguna idea principal? Ok, adelante, Sonny, y después, Diana. Bueno, este, la negociación sería cuando estás con otra persona y ven un punto intermedio para ver los, este, los, cada persona. Ok, Sonny, muchas gracias. Muy acertada tu opinión. Adelante, Diana. Bueno, yo considero que, por ejemplo, cuando dos personas tienen diferentes ideas o diferentes necesidades, cada ponernos de acuerdo identificando las necesidades de la otra persona, identificando mis necesidades y llegar a un acuerdo donde satisfaga o se cumplen todas las necesidades de ambos. O sea, no necesariamente tiene que ser a lo mejor un 50-50, simplemente que las dos personas quedemos satisfechas con el resultado o con la solución. Ok, muchas gracias. Gracias por tu opinión. También fue demasiado acertada, muy exacta. ¿Alguien más había levantado la manita? No pude percibir quién fue. Ah, Estela. ¿Fue Estela? No, me parece que no. Es que alguien levantó la manita, pero no, no pude percibir quién fue. Ok, gracias por sus opiniones. Fueron muy acertadas. La manita, justamente, ¿no? Es el poder trabajar los acuerdos. La capacidad de negociación se enfoca mucho en el poder acordar, ¿no? Es, pues, el intercambio de ideas. Es en el cual se intenta llegar justamente a un acuerdo en el cual, pues, todas las partes están conformes. Como lo mencionó, justamente, pues, me parece que fue Diana, ¿no? Diana, este, mencionó que no necesariamente tiene que una persona ser 50 y 50, ¿no? A lo mejor en ese momento, ves, podemos poner un ejemplo, ¿no? En pareja. A lo mejor nuestra pareja está llorando y a lo mejor necesitan llegar a un acuerdo. Hay que ser muy empáticos si la persona lo está sintiendo y decir, a lo mejor en este momento mi pareja no se siente bien, ¿no? Pero esto no significa justamente el poder llegar a la manipulación, ¿no? Porque se puede abordar de diferentes temas, ¿no? Es el poder entender que a lo mejor la persona sí lo está sintiendo de esa forma. Pero muchas veces sabemos que muchas veces pueden llegar, pues, justamente a llorar, pues, para poder lograr ese adjetivo, ¿no? Que es el poder acordar y a lo mejor no siempre es lo que nosotros queremos. Justamente la capacidad de negociación es esta parte, ¿no? En la cual podamos entender a lo mejor a la otra persona, el poder trabajarlo, el poder intentar llegar a un acuerdo en el cual, pues, todas las partes estén conformes. No necesariamente necesitamos dar el 50% y esperar a que la otra persona del 50%, muchas veces nosotros podamos dar el 70% o el 80% y, pues, justamente de esta forma se llega a este punto, ¿no? A la negociación. Muchas veces se da en situaciones que involucran, pues, mucho entendimiento. Esta habilidad social, pues, engloba mucho lo que es la escucha activa, el poder conocer que si vamos a estar de acuerdo en que la otra persona acepte y también nosotros aceptemos lo que estamos tratando de dialogar en ese momento. No, porque si nosotros no nos vamos a sentir a gusto con lo que estamos trabajando, pues, justamente no va a ser lo más conveniente, ¿no? En algún momento ese acuerdo, pues, justamente se va a romper, ¿no? Hay que saber que en la capacidad de negociación tenemos que poner justamente en la mesa, pues, lo que sentimos, lo que queremos, justamente con las funciones que yo ya les pude a lo mejor abordar, ¿no? El poder saber que tenemos que conocernos para poder justamente llegar a un acuerdo. No involucra, pues, muchísimo, muchísimo entendimiento. Podemos abordar justamente que es una forma de relación en la cual es las otras personas, pues, logran expresar, pues, sus intereses, sus sentimientos, sus deseos individuales, logrando justamente el llegar a un acuerdo. Que muchas veces, pues, que muchas veces, pues, podemos permitir superar a lo mejor algún conflicto, ¿no? Que se pueda dar en el momento en que no hacemos, pues, justamente las negociaciones exactas. No sé si tengan alguna duda en cuestión a esta habilidad. No. No, maestra. Ok, muchas gracias, Sonia y Miguel. Vamos por la siguiente habilidad social. Es la autoestima. ¿Qué podemos hablar de la autoestima? Ok, vamos a seguir. Pues, la autoestima, pues, se puede definir como el resultado emocional que surge si hace... Ok, Miguel, perdón. No vi tu manita adelante antes de que pueda abordarlo. Sí, gracias, maestra. Pues, es cuando hay una crítica negativa, nosotros la debemos hacer positiva. Cuando hay una situación difícil, pues, buscar la solución sea más viable. Sería todo por un momento. Ok, Miguel. Gracias por tu participación. Pues, justamente, ¿no? La autoestima, pues, se puede definir como el resultado emocional que muchas veces surge si aceptamos o nos gusta justamente, pues, nuestro autoconcepto. Habla más bien como de nuestro propio, de nuestra propia percepción, ¿no? Contrariamente, justamente, al pensamiento que es popular, ¿no? La autoestima, pues, no surge como tal de la evaluación positiva de cada situación, ¿no? Porque éste involucra justamente las dos situaciones, ¿no? Tanto positivas como negativas. Y sobre todo el poder, pues, estimar y el poder aceptar lo que nosotros queremos, ¿no? Justamente, el autoconcepto. La autoestima no es como tal un concepto fijo o estable. Esto puede ser de forma cambiante, ¿no? A lo mejor en este momento podemos sentirnos, pues, a lo mejor tristes, desmotivados, que no tenemos la vitalidad para poder afrontar ciertas circunstancias. Y a lo mejor en unos meses podamos tener otro concepto de que sí podemos lograr. Es casi todas las habilidades sociales, pues, son cambiantes. Es decir, que nosotros, el poder modificarlas va a ayudar a que podamos ser más objetivos con ellas. Y justamente esto va enfocado en el autoestima, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la autoestima? Pues, podemos justamente afirmar que la autoestima es la base de cimientos de nuestra propia salud psicológica. Si nuestra autoestima es la más adecuada, pues, podremos interactuar, pues, con las otras personas de forma sana. Podremos afirmar cualquier situación de forma positiva. Podemos defender lo que son nuestros derechos sin ninguna alteración. El poder conocer qué podemos estimar justamente a este tipo de situaciones. Justamente, pues, previene, ¿no? Cualquier tipo de conflicto en las relaciones humanas, ¿no? Porque esto influye mucho en cómo podemos también comunicarnos con las otras personas, ¿no? La autoestima influye mucho porque así podemos expresarnos y podemos comunicar tanto verbalmente como no verbalmente con las otras personas, pues, de forma asertiva. Vamos por la siguiente habilidad, ¿qué es la resolución de problemas? La resolución de problemas, pues, se entiende justamente como aquel proceso en el cual la persona identifica o descubre por medios afectivos el poder enfrentarse con los problemas. Es decir, que si la persona tiene en ese momento solamente situaciones que le pueden ayudar a cumplir la capacidad de negociación en la resolución de problemas, pues, las va en ese momento, pues, a enfrentar. Es decir, que no siempre, no hay como tal una medida de resolución de problemas, pues, por así decirlo, con una calificación, ¿no? Porque a lo mejor en el momento nada más tenemos ciertos medios que podemos, pues, justamente obtener para poder resolver nuestros problemas. No siempre van a ser como que los más exactos, pero con lo que nosotros podamos cumplir, con eso es más que suficiente, ¿no? Porque justamente este proceso incluye el cómo también nos podemos encontrar, ¿no? A lo mejor en ese momento no tenemos justamente la motivación o el poder arreglarlo de la manera más óptima, pero con lo que tenemos es suficiente. Si la resolución de problemas implica justamente un medio de enfrentarse y en ese momento nuestro medio de cómo lo vamos a enfrentar puede ser a lo mejor, pues, bajo, podemos cumplir justamente este propósito, pero a lo mejor en otros momentos podamos reafirmar justamente esta parte, ¿no? Aquí incluye mucho lo que es la gestión emocional, la empatía, el autoconocimiento y el autoestima, ¿no? Porque así podemos justamente dialogar esta parte del poder expresarlo y que la otra persona, pues, no se pueda sentir mal, que en ese momento no podamos cumplir lo que se está requiriendo. Pero si nosotros tenemos justamente la iniciativa del poder querer enfrentarnos a los medios, justamente a estos medios afectivos, porque la resolución de problemas implica mucho la parte emocional, ¿no? Entonces, si en ese momento podemos requerirlo de esa forma, pues, estamos en toda nuestra, por así decirlo, aceptación de poder enfrentarlo de esa forma. Por último, quisiera hacer un ejercicio de clasificación de casos en el cual, pues, me gustaría que pudieran leer estos casos y me pudieran decir de qué forma puede las habilidades sociales que yo comenté, podemos trabajarlas y por qué. Ok, ¿quién quisiera apoyarme a leer el primer ejercicio? Bueno, el primer, en la primera, este. Ok. Erika Lozano, ¿me ayudas a leer el primer caso y posterior, Estela? ¿El segundo? Muchas gracias. He quedado de, a ver, he quedado con una, y he, en las entradas, me ha llamado, que le ha surgido algo importante y no puedo hacer la cita. Ok. Ok. ¿Qué, qué piensas de ese caso? Y, y, ¿qué habilidades sociales puedes, este, meter aquí o cómo lo podrías resolver tú? Pues, en primera, pues, yo creo que sí habría un poco de enojo, ¿no? Por, este. Ok. Porque se supone que compró los boletos y pensando que se iba a ir, porque le había confirmado. Ajá. Este. Pero ya, o sea, ahora sí que usando lo que es el, la, la, la gestión de emociones. Exactamente, aquí estás mencionando justamente una parte bien importante, la gestión emocional, porque tú hablaste principalmente, pues, del enojo, ¿no? O sea, está, estás reconociendo también. Así es, entonces, este, pues, ya que reconocí que, pues, sí me enojé porque me hizo gastar a lo mejor dinero que igual no tenías o, o X o Y, y dices, bueno, y luego, pues, falta ver también si fue a la mera hora, ¿no? Que le hizo la llamada, o son muchos puntos que hay que ver ahí. Ya después, este, gestionar mis emociones, porque igual si me dijo el por qué no, no puede asistir, a lo mejor fue un imprevisto de salud o cualquier cosa, pues, es como ya van cambiando las emociones que voy, voy teniendo, ¿no? Y, este, y también manejar la empatía, ¿no? Porque si es un caso de a lo mejor de salud, pues, sí tratas de ponerte en su lugar, ¿no? Era lo mejor, ¿no? Ok. O familiar. Muchas gracias, Erika, creo que, que pudiste identificar dos habilidades sociales, que pudiste en este momento el poder trabajar, ¿no? La gestión emocional, el poder identificar, dices, ok, me espero un poquito porque a lo mejor, pues, pudo haber surgido una cuestión de salud, ¿no? Ahí también estás utilizando la empatía, pero aquí también podemos incluir lo que es también una comunicación asertiva, ¿no? La forma en cómo le vamos a preguntar, o la forma en cómo la otra persona también nos está manifestando, ¿no? Aquí también van incluidos los elementos de comunicación verbal y no verbal, ¿no? A lo mejor no lo estamos viendo, pero nos hizo una llamada, ¿no? Y cómo nos lo está, pues, manifestando, ¿no? Puede ser que a lo mejor en ese momento esté llorando, esté preocupada, y ahí justamente, ¿no? Todas, todas van conectadas en este caso. Muchas gracias, Erika, por tu participación. Espero haya sido un poquito más claro con este tipo de ejercicios. Ok, me parece que Estela me iba a apoyar en el segundo ejercicio. Hola, maestra, buenas tardes. Claro. Buenas tardes. Dice, ha terminado mi jornada laboral, pero observo que mis compañeros se quedan más tiempo de lo normal, de 15 a 20 minutos más, ya que comentan que se les da, que les da miedo que el jefe les dé más tareas al siguiente día por haberse retirado. Bueno, ¿qué haces? ¿Te esperas igual o te vas a tu hora? Sí, ¿me escucharon? ¿Qué harías tú? Sí, ¿qué harías en este ejercicio, Estela? Ha terminado tu jornada laboral, pero observas que tus compañeros se quedan más tiempo de lo normal, ya que justamente les da miedo que el jefe, pues, les dé tareas al siguiente día. ¿Tú qué harías? Bueno, yo, como, perdón, como me conozco, yo creo que sí me esperaría yo, pero a consideración, a consideración, viéndolo desde este punto, pues, supongo que, pues, sí, bueno, yo considero que si yo llego a mi hora o 15 minutos o 5 minutos antes, pues, pues, tendría que retirarme a mi hora. Y no sé qué opinión más. Ok, ¿y por qué te esperarías? Tal vez por el miedo, ¿no? Ok, ¿consideras que aquí hay una habilidad social que tengas que reforzar? Claro, sí, 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 por supuesto. ¿Cuál sería? Pues, pues, trabajar en ese... Si quieres leer, ¿no? Trabajar en... Para que puedan... Pues, es desde lo de la autoestima... Y resolución de problemas, porque al final de cuentas es por el miedo, que tal vez me quedaría ching... Ay, 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 me estoy cambiando, pero me está temblando, chicos. Sí, creo que está temblando, entonces, este... Está temblando demasiado fuerte. ¿Nos calimos todos? Sí, está temblando. Sí, maestra. Ok, le voy a dar... Vente, galleta. ¡Ay, saca a tu abuelita! Ay, perdón. ¡Ay, saca a tu abuelita! Gracias. Disculpen, creo que ya pasó. Todos nos tuvimos que retirar. Gracias. Maestra, ¿va a seguir con la clase o ya no? Sí, incluso vi que se salieron bastantes, pero no sé si ya todos estén otra vez en línea. Sí, es que yo creo que van a estar haciendo llamadas, maestra. Sí, sí, pues de alguna forma pues les agradezco a todos los que se pudieron conectar. Este, ya iba de alguna forma pues a finalizar justamente con estos ejercicios. Ajá. Pues algunas recomendaciones, ¿no? Para poder mejorar pues nuestras habilidades sociales, ¿no? Podemos, este, a lo mejor en una hoja poder hacer lo que es una lista de lo que nos cuesta más reforzar. ¿No? No podemos poner justamente ahorita pues ejemplos, ¿no? Pero podemos decir, a lo mejor, ok, si en una situación yo siento que a lo mejor me enojo de más, pues podemos empezar a hacer nuestra lista, ¿no? Y poder identificar qué habilidad social es la que tenemos que justamente pues procesar, el poder mejorar, más que nada. Más que nada, justamente este taller fue de identificación. Fue el poder decir, ok, yo siento que en esta habilidad social, pues me cuesta un poquito de trabajo el poder reforzarlo, ¿no? En esta lista podemos poner justamente, a lo mejor en un día tranquilo, no necesariamente tiene que ser el momento de la emoción central, pues ser, ok, yo considero que a lo mejor en tal situación, en alguna dificultad, pues me hubiera gustado responder de esta forma, ¿no? Responder obviamente todo con tranquilidad, pero a lo mejor el poder reforzar justamente esta situación, ¿no? Si en este momento fui agresiva, pues a lo mejor yo cambio este tipo de comportamientos agresivos que tenemos justamente con otras personas. Otra recomendación podría ser el intentar ser flexible con los demás, entender que si a nosotros no nos gusta una situación que a lo mejor a la otra persona sí, pues no necesariamente tenemos que clavarnos con esta situación, ¿no? Justamente de esto habla la flexibilidad, el poder entender que la otra persona es otra persona, ¿no? O sea, no siempre vamos a obtener lo que nosotros queremos en cuestión a los pensamientos, a las actitudes, a los comportamientos. Este, podemos escuchar justamente a los demás, el poder saber que hay otras opiniones, el poder marcar justamente los límites, ¿no? Si en algún momento hay cuestiones que no nos gustan, oye, ¿cómo podemos marcar justamente un límite? Pues no me gusta realmente la forma en cómo te comunicaste conmigo, no fue la más adecuada. Te expreso porque no me gustaría que volviera a suceder. O también el poder cuestionar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿El por qué me hablaste así? Y son solamente algunos ejemplos de los cuales podemos abordar día a día. ¿Mare? Pues también, sí, claro, dime. Tengo una duda. O sea, yo, por ejemplo, estoy en ese trance del autoconocimiento y de observación y todo eso. Pero, por ejemplo, este, ¿qué, de qué forma uno se puede, puede manejar a lo mejor, este, tranquilizarse? Este, meditación, respiraciones o qué otras técnicas hay para, este, pues para gestionar esas emociones, ¿no? Porque muchas veces, este, el estrés y la ansiedad son los primeros que vienen, este, en la lista, ¿no? Sí, claro. Saber que, pues justamente, estás hablando justamente de la gestión emocional, ¿no? Como lo, como lo mencionamos al inicio, esta es la que más trabajo nos da, ¿no? Porque a lo mejor en el momento podamos tener justamente la emoción a todo lo que da, ¿no? Y, pues, nuestra mente se bloquea y si en ese momento estamos justamente enojados es lo único que pensamos, ¿no? En cómo vamos a responder. Pero te das cuenta que nunca nos hemos puesto a pensar o nos detenemos en el momento de actuar. Pero si tú, por ejemplo, cambias justamente este ritmo, ¿no? En el cual, pues, dices, ¿por qué siempre he actuado así? Y ¿por qué ahora no actúo de esta forma, no? Obviamente esto va a ser de manera más asertiva, ¿no? Porque justamente lo que nos engaña es la emoción, la emoción principal, ¿no? O sea, que en ese momento, pues, estamos justamente muy, muy enojados y no nos permite justamente el poder reflexionar que el enojo, pues, no es la vía más fácil. El podemos, podemos reconocer, ¿no? Que estamos enojados, a ver, es válido. Porque acuérdate que cualquier emoción tiene su funcionalidad, ¿no? Y que, ¿tú qué consideras que implica el enojo? Para ti, ¿qué te demuestra el enojo? Pues, que estamos en desacuerdo con, con algo, con alguna, alguna acción, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí, ahí está justamente su funcionalidad, ¿no? Que en ese momento no, pero la forma en cómo lo vamos a canalizar es donde justamente va a haber el cambio. Es por eso que mencionaba justamente el autoconocimiento. Tenemos que, que empezar a poner justamente en una, en una lista el saber qué acciones estamos haciendo mal. Y creo que más que nada, yo podría decirte que es poder reconocer, ¿no? Que hemos estado actuando, pues, de manera negativa, por así decirlo. Y haciendo justamente esta identificación, podemos justamente el poder negociar y trabajar el, esta, esta emoción, pues, que es el enojo. No sé si pude dar, sí, nada más, bueno, otra duda. Por ejemplo, este, estuve viendo videos que hay una escala, se puede decir como escala, del 1 al 5. Y, y tenemos que trabajarlo antes de, de que vaya aumentando, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿de qué forma se puede trabajar eficazmente? Primero, como, es la, el reconocimiento. En segunda, saber que, pues, el reconocer, ¿no? El saber que no estamos actuando de la mejor manera. En ese momento podemos, a lo mejor, tranquilizarnos con ejercicios de respiración. Saber, saber que hay ejercicios de respiración tan, muy dinámicos, ¿no? Podemos hacerlos más habituales en ese momento, a lo mejor, no sé si ya has trabajado los ejercicios de respiración. Pero existen, hay tres que son muy coordinados y son muy habituales. Yo podría decirte en este momento que hay una respiración alternada, que es donde muchas veces nos enfocamos del lado derecho e izquierdo, ¿no? Hay otra respiración que es la abdominal, ¿no? Que muchas veces no le ponemos mucho caso, pero esta muchas veces nos lleva, la sensación recurre en todo el cuerpo. Existe, pues, justamente la respiración que todos, que siempre, simplemente es por ciclos, ¿no? Tres ciclos, hacemos ciclos de respiración en los cuales, pues, metemos todo el aire que llegue justamente al, a la cabeza. Lo mantenemos ahí por unos ocho segundos, lo sacamos, sentimos justamente la respiración y justamente hacemos este análisis, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto va, el poder identificar, ¿esto va a ayudar o va a repercutir, no? En acciones futuras. Yo sé que en ese momento queremos demostrarle a la otra persona que estamos en desacuerdo, pero existen muchas maneras de poder expresar nuestro desacuerdo, ¿no? Y de forma tranquila, de forma asertiva. Si la otra persona, pues, a lo mejor no logra, pues, entendernos, ahí podemos establecer justamente límites, ¿no? Ok, si no me entiendes, bueno, yo te pido, por favor, que, un ejemplo, ¿no? En la voz alta, no me vuelvas a decir las cosas de ese modo, porque yo lo considero de esta forma. Ahí justamente estás utilizando tú la, una resolución de problemas, estás siendo asertiva porque le estás mostrando a la otra persona qué cosas te incomodan y qué cosas podría mejorar, ¿no? O sea, estás también tú en todo tu derecho de poder demostrarle a la otra persona que te estás sintiendo herida y también, pues, cuando a lo mejor esto cambie, decirle, creo que está mejor así, ¿no? Justamente es esta parte, no sé si pude aclarar un poquito mejor tus dudas. Sí, sí, maestra. Nada más, este, como, bueno, como orientación, ¿qué tipo? Sí. Estaba, bueno, también estaba leyendo de los mitzifules, algo así, ¿no? Ok. Este, ¿qué, o sea, cuáles son los que podría recomendar para, este, como relajación? Los que mencionas de conciencia, los mitzifules, es que no recuerdo muy bien cómo se llama, mitzifules, algo así. Algo así de mitzifules o mitzifules, algo, no me acuerdo bien cómo se pronuncia. Ok. Pero... Justamente hablan, pues, de la conciencia, ¿no? El poder prestar justamente la atención a las acciones. No hay como tal una lista que podamos recomendar en este momento, pero sí podemos mencionar que el poder reconocer es justamente lo que queremos dar a entender, ¿no? Este, la relajación, el poder relajarnos. Esto yo creo que se enfoca más bien a cuestiones personales, ¿no? ¿Qué cuestiones para ti en tu vida diaria tú las consideras relajantes? Ok. Sí, maestro. Pero es una pregunta. ¿Qué cuestiones a ti te consideras tú que pueden ser relajantes para que tú puedas, justamente, la gestión emocional, pues, procesarla o canalizarla de mejor manera? Pues, yo lo que hago es, este, ahora sí que la observación de por qué me enojé. Analizarla, sentirla, y después ya que la reconozco, o sea, depende de la emoción, pues, ahora sí que la trabajo en el, en, según la emoción. Y, y hay veces, por ejemplo, cuando me estreso, este, la respiración. Uso la respiración o, este, que es la que más me ha funcionado, ¿no? O, si hay gente y no la puedo hacer, pues, me salgo y hago alguna actividad para distraerme. Ok. Eso, justamente, podría ser, pues, las partes que podemos reforzar. Si tú ya lo has llevado a cabo y sientes que necesitas reforzarlo, pues, justamente, estos procesos van a ser, pues, personales. Es decir, a lo mejor a la otra persona no le gusta la gente y a lo mejor a ti sí. Y, como en este momento, ¿no? Me mostraste, justamente, el ejemplo, ¿no? Cuando hay mucha gente, yo prefiero, a lo mejor, salirme. Como que para cada persona va a ser, pues, totalmente diferente. Pero, justamente, la identificación es el primer proceso para que tú puedas actuar, ya de acuerdo, a lo mejor, a los intereses que tú sientas. Y puedas mejorar, justamente, este tipo de, de acciones. Pero, ¿te agradezco mucho, este, Erika? Te amas, Erika. El poder, este, compartir, justamente, esta, esta forma en cómo lo estás procesando tú. Sí, soy Erika. Sí, pues, es lo que ahorita me estoy enfocando mucho en eso. Y, este, y más que nada porque también he estado viendo que, de acuerdo a tus emociones, también están los, este, los, ay, ya se me fue la palabra. O sea, las enfermedades físicas, ¿no? Porque cada emoción es una, es una enfermedad. Ándele. Entonces, así como que me llama mucho la atención todo eso y, y ando enfocada. Pero, sí es un, es algo muy, este, es interesante, pero sí es muy complejo. Sí, claro. Bueno, justamente, este taller es para que podamos identificar, ¿no? Saber que para cada habilidad social, pues, es un reto. Es un reto porque no es como nada más mencionarlo, sino que tenemos que trabajarlo. Este, cada una de ellas, pues, nos habla de cómo podemos lograrlo. Y, pues, no sé si todos estén aquí respecto a lo del temblor, pero sí quisiera darle las gracias ya que, pues, aunque fuimos poquitos, pero se logró el taller muy participativo. Y, pues, espero, espero les haya gustado mucho. Y les agradezco mucho el poder estar aquí. A mí sí me gustó mucho más. Muchas gracias, Erika. Gracias, y, pues, los invito al próximo taller que va a ser igual una grabación. Va a ser de mi compañero, pues, Daniel. Y me parece que ya se les envió el link a sus correos para que se puedan conectar. Les agradezco mucho. Que estén bien. Gracias. Gracias, Erika. Igualmente, adiós.